Aquí te traigo 400. Entonces, ¿le posas el agua de contacto? Sí, te va a deber 30, porque no me alcanzó. Salen a la luz grabaciones en donde se ve como el hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibe paquetes que aseguran contenían dinero en efectivo, con lo cual reforzaría la operación de Morena en Chiapas, con mira a la elección de 2018. Este jueves, a través de un video de Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola revela ambas grabaciones, en donde Pío López recibe por parte de David León, quien actualmente ha sido propuesto para ocupar la empresa del Estado, que coordinará la entrega de medicamentos al sector salud, paquetes con dinero. El periodista Loret asegura que ambas grabaciones las hizo el propio David León en 2015. Para el tiempo en el que fueron hechas esas videograbaciones, David León se desempeñaba como consultor privado y asesor de comunicación del gobierno de Chiapas, y Pío López era operador de Morena en ese mismo estado. Como se observa, en una de las grabaciones, ambos se encuentran en un restaurante, y en la otra se presume que fue en la propia casa del hermano del hoy presidente de la República. En la grabación del restaurante, se escucha decir a David León, aquí te traigo 400, y le entrega lo que parece ser un sobre. David León lleva una bolsa y le remarca a Pío López Obrador que le entrega uno, en referencia al dinero, es decir, un millón de pesos. Aunque por desgracia el diálogo en el video no es tan entendible por momentos, David León subraya que el dinero es para el tema de apoyarlos en Chiapas, además de que hablan de pactar una nueva entrega de un millón de pesos. En determinado momento, se escucha cómo León le pide a Pío López Obrador hacerle saber al licenciado a través de sus medios que se le estaba apoyando. David León fue coordinador nacional de protección civil, y recientemente había sido nombrado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la nueva empresa distribuidora de medicamentos de la 4T. En su cuenta de Twitter, el mismo David León dio su respuesta ante el señalamiento. Mi manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades, afirma. Después escribió, En tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno de México, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud. Hasta el momento, Pío López Obrador no ha dado respuesta alguna. Sin embargo, hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esta situación y dijo que las grabaciones no tienen nada que ver con la elección de 2018, que no deben de haber malas interpretaciones y que las investigaciones tienen que iniciar. También dejó en claro que no importa si es un familiar, su esposa o hasta su propio hijo, quien sea tendrá que ser juzgado. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que la corrupción política. Por eso no debe haber impunidad para nadie. Lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. Sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, quien sea. Se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México. Así. Mi hijo, mi esposa, mi esposa.